Nosotros muy contentos de poder recibirlo a él y a su mami, por supuesto. Le recuerdo nuestro canal de YouTube, canal TBC, ahí está, nuestra invitada ahora sí, Sonny. Ay, sí, él está un poquito ahorita molesto, pero bueno, ahorita vamos a agarrar un poquito de confianza. Y bueno, es que tenemos a dos grandes invitados el día de hoy aquí en la casa. Y es que bueno, el día de hoy, 21 de marzo, se conmemora justamente el Día Internacional del Síndrome de Down. Así que tenemos a dos invitados que son Melissa, un testimonio tal cual de una mamá, con este chiquito que es Mateo. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Gracias! ¿Cómo estás, Mateo? ¡Oh, mi vida! Sí dice, hola, chiquito. Está un poquito enojado, pero ahorita se nos va a pasar. Sí, está un poco nervioso. ¿Cuántos años tiene Mateo? Seis. Seis años. Tiene seis años. Y bueno, pues, platicando un poquito acerca de este tema del Síndrome de Down, que bueno, es bastante común. Yo quisiera que nos contaras cómo fue tu experiencia, porque pues muchas mamás lo están viviendo también, ¿no? Entonces yo pensaría que al principio puede ser una noticia fuerte. Cuando tú te enteras, ¿no?, de la historia de tu hijito, ¿no? Debe ser un poquito impactante. ¿Cómo la recibes tú? Pues sí, la verdad, es un momento como, pues, muy importante, porque tú estás esperando un bebé que, pues, obviamente jamás te imaginas que vaya a tener Síndrome de Down. Entonces, pues sí, es como un shock muy fuerte el que te cambia como todo el, o sea, toda la idea que tú te habías hecho, ¿no?, en la mente de lo que esperaba. ¿Cuándo te enteras? ¿A los cuántos meses de tu embarazo? Yo estaba en la semana como 14, tenía muy poquito de embarazo. Poquito, ajá. Y lo que más les llamó la atención fue que en el ultrasonido, Mateo tiene una cardiopatía muy fuerte, tiene Síndrome de Down, bueno, pero la tetralogía de Falote es la cardiopatía. Y a nosotros ese tema fue el que más nos brincó, porque nos dijeron que tal vez lo tenían que operar luego, luego de, este, a la hora de nacer, esto. Y, bueno, no, en realidad nos fue muy bien, lo operaron hasta el año 11. Entonces, cuando lo recibimos, la verdad, como que siempre fue como rompiendo la expectativa que teníamos de, bueno, a ver cómo le va, a ver cómo, este, reacciona, a ver cómo el corazón. Entonces, como que el síndrome da un paso a otro, a otro plano. Claro, claro, como que era más importante la cuestión del corazón. Sí, o sea, decíamos que esté bien, o sea, que esté con nosotros, o sea, era lo único que queríamos, ¿no? O sea, que no se vaya. Claro, y una vez, bueno, que ya superan esta parte del corazón, vamos, no sé, tal vez tratamientos, operaciones o no sé qué sucedió en ese entonces, ¿cómo te preparas tú como mamá con la cuestión del síndrome de Down? Porque hay muchas cosas que tienes que aprender, ¿no? ¿Cómo va a ser su evolución? Hay cosas que a lo mejor en su desarrollo, tanto físico como emocional, pueden llegar a ser un poquito diferentes a un niño que no lo tiene. ¿Cómo te preparaste tú? Pues mira, la verdad es que yo sí consideré que era un tema que, pues, como no sabía y no, claro, tenía que primero informarme. Después, mi suegra, que en paz descanse, me dijo un consejo maravilloso que me dijo, Mel, llóralo. O sea, porque tienes que vivir el duelo, tienes que vivir el duelo de que, pues, te esperabas un bebé regular, ¿no? Y llegó un bebé con síndrome de Down y se vale. Entonces, esa fue para mí una clave. O sea, como que el vivir el duelo, decir, ok, llegó un niño con síndrome de Down y es mi hijo, así lo voy a amar y adorar, pero tengo que procesar el hecho de que yo esperaba a otro. Claro. Entonces, pues, muy bien. La verdad es que con ese consejo que me dio mi suegra me fue maravilloso. Y así, de ahí en adelante, fue como un prepararnos, leer, fortalecernos con mi esposo como pareja, como familia. Después llegaron otros dos hermanos y, pues, maravilloso porque ves como, o sea, primero que tener síndrome de Down o cardiopatía o lo que sea, es una personita y es un niño y, pues, eso es lo que tú quieres, ¿no? Que lo traten igual que a cualquier otro niño y que le den la importancia y el juego y todo lo igual que a otro niño, ¿no? ¿No crees tú que a lo mejor gran parte de esto que estabas conteniendo era tal vez mucho miedo, ¿no? Porque, pues, no estamos acostumbrados en nuestra mente, como bien lo decías, cuando nos dicen o cuando te preparas para tener un hijo, no te imaginas a qué te vas a enfrentar, ¿no? Si de por sí ya, cuando estás embarazada, bueno, son muchos miedos de la haré bien como mamá, no, cómo ir a ser, este, son un chorro de cosas que te pasan por la mente. Entonces, cuando ya tienes esta situación enfrente, a lo mejor es parte de este duelo que tenías que cerrar, o sea, o vivir, más bien, era superar todos mis miedos de que voy a poder, de que vamos a poder como papás, como familia, y de que lo vamos a hacer un niño feliz, como se lo merece porque lo trajimos a este mundo para esto, ¿no? Sí, exacto. Como que tú vas viendo en dónde, o sea, te vas conociendo más como persona cuando llega un niño con alguna discapacidad, porque te enfrentas a romper como con paradigmas y cosas que vienen de muchos años atrás, y pues sacas fuerza porque sacas fuerza y te pones como en el papel de lo tengo que sacar adelante, y no solo eso, sino darle la calidad de vida que se merece, ¿no? Antes los escondían, por Dios, ahora, bendito Dios, es como otra, otra cultura, nos falta mucho, ¿no? Por ejemplo, en la inclusión en las escuelas, necesitamos como seguir empujando, Mateo está en una escuela regular que es una maravilla y nos va muy bien, pero bueno. Me gustaría preguntar un poquito, ¿cómo es el apoyo en sí de la sociedad, a lo mejor de fundaciones? ¿Has podido encontrar como ayuda ha sido accesible esta cuestión o no tanto? Mira, la verdad es que sí, o sea, hoy en día sí ya hay varias fundaciones y asociaciones, nosotros tenemos una que se llama Trato de Campeones, que pues da apoyo a papás, o sea, es ir a visitar a papás que tienen esta noticia, ya sea embarazados o recién nacidos. Estamos en otro grupo que se llama Familias Extraordinarias, que somos como 130 familias que tenemos un chiquito con discapacidad y tenemos también con una amiga, estamos en un caleidoscopio, ahora estuvimos con unas fotos en reforma y que han estado dando la vuelta. Con Ángel. Ajá, exactamente, ¿no? Enorma costa. Y sí, la verdad es que como que ahorita las mamás estamos muy conscientes de que si nosotras nos ponemos a trabajar, contagiamos a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a nuestra familia, el suegro, el primo político, a todos, y podemos permear de esta nueva cultura de inclusión, pero verdadera, ¿no? De verdadero amor, de verdadera, pues eso, como empatía con ellos, ¿no? De tratar de entender qué viven ellos todos los días, porque pues no es lo mismo para Mateo a lo mejor aprender dos más dos que para sus amigos de su salón. Entonces, eso es... Mucha comunicación, yo creo, mucha comunicación y mucha educación como papás en nuestros hijos para que ellos integren a estas personitas en su mundo, ¿no? Yo quiero felicitarte porque para ser mamá de un niño especial es porque tú eres una mujer muy especial. Así que muchísimas felicidades por la labor que estás haciendo con Mateo, que es un niño maravilloso. Gracias, Melissa. ¡Avanos!